¡Sí! ¡Qué goza! Lo malo hay que olvidarlo, y sé que mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. ¡El cosito dice! ¡Hey! ¡Qué rico! Si te lloras por tu amor, eso es mentira, mentira. Y si te sufres por tu amor, eso es mentira, mentira. ¡Lucho! Lo malo no se me cuelga, amor, lo malo hay que olvidarlo, y sé que mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. ¡Y los guajos se rían! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba en los palitos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los guajos se rían! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu grupo se llama! ¡La Omnita! ¡Es el pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es el pasito! ¿Dónde están los fundadores de la liberación fanáticos? ¡Dice! ¡Eh! ¡Cuédense! 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 Señoras, señores, aquí. Solo producciones, el compadre esterno, ¿ah? José Luis, ¿qué bien José Luis? ¡Allá! ¡Dice! ¡Qué rico! ¡Eh! 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 ¡Eh Eso es mentira, mentira Y dos Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Que estés tomada conmigo Si por eso ya no hay que... ¡Fuévase! ¡Fuévase! Y dos Así Y dos, y dos Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Y se conmala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y la mano hacia arriba, eso, mano hacia arriba, eso, mano hacia arriba, eso, baila Triste Lo malo no se lejos en amor, lo malo hay que olvidarlo Y se conmala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y se conmala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Conmigo, sí, por eso ya no te quiero ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Eso, eso! ¡Y lo que sea lo que más alegre! ¡El lo que más alegre! ¡El lo que más alegre! ¡Comenza! ¡El lo que más alegre! ¡Comenza! ¡El lo que más alegre! ¡Comenza! ¡El lo que más alegre! ¡Eso, sí! ¡Poquita, poquita! ¡Tes, caramelo! ¡Coquita, poquita! ¡Eso, caramelo! ¡Mira, palas arriba! ¡Eso, palas arriba! ¡Eso, palas arriba! ¡Eso! ¡Por tu papita y papela! ¡Eso, qué rico! ¡Así, así, así! ¡Coquita en el caramelo! ¡Ese pasito se hace! ¡Ese pasito se hace! ¡Ese pasito se hace! ¡Vive, vive, vive! ¡Todos! ¡Parto se pueblo! ¡Poquita de caramelo! ¡Dice! ¡Cuando caminas! Yo siento que es hallecer ¡Haya, calla amor! ¡Mujer como tu animal! Te daría por tu amor Y tenerte con tu amor Uno, dos, tres Cuando caminé por ti Y siéndoselo cuando te ríes Con tu pasaje No resistas tu ansiedad Venga que te pueda dar Serás mía, siempre mía Y los oídos arriba Los vamos arriba Arriba los malditos Eh, eh, los malos se rían Eh, eh Esa es una vez Andesito, andesito, andesito Ahí, huracán sin bandol Y los ex pasantes dicen Dicen pasito, revanse Dicen pasito, revanse Dicen pasito, revanse ¿Qué grupo se llama? Agrupación Cajotillá, Cajotillá Que yo vivo Dice, dice, dice Ojo de fuego, boquitas de caramelo Cuando caminas yo siento desvanecer Allá, allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Serás mía, siempre mía Y diciéndoselo cuando te río Dicen pasito, eh Vas a llorar Eh, eh, poquita, poquita, poquita Y diciéndoselo Y diciéndoselo Así, así, y diciéndoselo Y vas allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Serás mía, siempre mía ¿Qué dijo? Vas allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Dos, seis, seis Serás mía, ser feliz Aquí está pormigo Serás mía, siempre diga La soberana social fanatía Serás mía, siempre diga Lo que mucho que lo hay Serás mía, seria conciente Dice Patea, patea Patea, patea Patea, patea Patea, patea Patea, patea Patea Una tantita Eso Una más de aceita, eso Una más de aceita, eso Dice, dice, dice Ajá Si te das mi tu cariño No iré Porque yo solo nací para la cama El pasito de los niños No recuerdo tan poquito Junto a ti Junto a mí No les podré olvidar los cajitos Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste A te drogaré de mi soledad Para que a ti no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste A te drogaré de mi soledad Para que a ti no tengas Dice Y los palos arriba Abrir a los manitos Y los palos arriba Y los palitos arriba El look más alegre Comenzar El look más alegre Comenzar El look más alegre Comenzar No, dice Eh, qué rico Eh, eh, qué rico Eh, eh, qué rico Y los palos arriba Y los palos arriba Dice no callar más que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor que encontraste a Dios te daré en mi soledad para que a ti no te caes que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor que encontraste a Dios te daré en mi soledad para que a ti no te caes ¡Qué rico! y que seas feliz que seas feliz con ese marido ¡El vacío, el vacío, el vacío, vacío! que seas feliz que seas feliz con tu otro amor que encontraste a Dios te daré en mi soledad para que a ti no te caes que seas feliz que seas feliz con tu otro amor que encontraste a Dios te daré en mi soledad Para que a ti no tengas Pero así ha sido ¡Fuéranse! 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 ¡Misterio de Amor!